Y hoy me acompaña por acá, por este estudio multimedial, pues Chanel Martel, jefa de comunicación del Ministerio de Cultura. Bienvenida, Chanel. Hola, Patricia. Un placer estar aquí con usted. Pues el placer es todo mío. Chanel, en este cierre del verano con amor, pues, ¿cómo va a estar vinculado el Ministerio de Cultura en esta clausura del verano que va a ser el próximo 2 de septiembre? ¿Cuáles son las principales acciones que van a estar tomando? Sí, ciertamente el cierre del verano va a estar, digamos, aconteciendo muchísimas actividades culturales que, entre ellas, una de las acciones más importantes será la que ocurrirá en la comunidad El Canal del Cerro Capitalino, justamente en el Parque Galicia. El Ministerio de Cultura, de conjunto con escritores, artistas, talento aficionado, estudiantes de la enseñanza artística, proyectos socioculturales y el acompañamiento de las instituciones y el gobierno de la capital, ha organizado esta actividad en esta comunidad, donde se darán cita diversas actividades culturales. Es un programa que comienza desde las 9 de la mañana. El público infantil, pues, ciertamente es una motivación esencial y allí en el inicio habrá comparsa, una comparsa que es infantil del Alacrán, además habrá talleres infantiles con promotores culturales, se presentará la colmenita, un poco más al horario de la tarde habrá presentaciones de libros, lectura de poesías con importantes escritores que estarán acompañando allí al público y a las actividades, presentación del circo y en la noche un espectáculo musical bailable que estará protagonizado por la orquesta de Alberto Álvarez y Susón, pero precedido por presentaciones de humoristas y también por la compañía Revolution, dirigida por Roca Me González. A su vez, durante todo el día van a estar ocurriendo ventas de libros, discos, artículos del Fondo Cubano de Bienes Culturales y todas las instituciones, pues, están involucradas en tener ahí sus opciones, incluso muestras expositivas pintadas con los estudiantes. Los estudiantes de la enseñanza artística también darán demostraciones tanto de danza, circo, música, coros. Ya a su vez, en ese mismo día, en el Boulevard de San Rafael, en Centraban, Artejo Organiza, una gran fiesta infantil por todo el boulevard. La 22ª edición de Arte en las Rampas va a estar concluyendo y en la noche, la gira por los barrios del dúo Buena Fe, dúo Iris y Caramba, también estará teniendo un concierto clausura que será a partir de las 9 en La Piragua. Pues, todo esto es una invitación, entonces, que hace el Ministerio de Cultura para que todo el pueblo que quiera ir, todo el pueblo esté invitado para esta clausura del verano con amor. Clausura que será, repetimos, el 2 de septiembre. Así que usted manténgase con nosotros y recuerde que estamos en Streaming Cuba.